hola qué tal amigos de Andoysys estamos aquí haciendo la prueba de cámara de la cámara trasera de xiaomi redmi note 3 el modelo con el procesador helio x10 y como veis estamos en un día muy nublado un día de invierno el árbol en que en la primera espera y en el verano la morera hacía el enfoque de la cámara como veis ya ha perdido todas sus hojas por aquí por el suelo por cierto tengo que recogerlas y bueno veis que es una grabación muy buena vídeo full hd para que veáis la calidad de la cámara el enfoque que tiene es muy bueno digno de una cámara de gama más alta como veis voy a pasar un pocho por la carretera a ver si lo pillamos una cámara muy buena una cámara que no tiene que envidiar a ninguna cámara de un terminal de gama mucho más alta recordar que este terminal del modelo que aquí estamos andando en Andoysys lo podemos conseguir por apenas los 180 euros vamos a subir aquí arriba y como veis una cámara digna de mencionar y a la altura de cualquier cámara gama alta Android hola que tal amigos Andoysys como veis aquí estoy con la cámara del xiaomi redmi note 3 un día un poco triste un día de invierno muy nublado una niebla que no deja que salga el sol y bueno como veis la cámara delantera del xiaomi redmi note 3 pues una cámara muy buena especialmente diseñada para que tenga unas selfies en condiciones y bueno es capaz de grabar vídeo como veis en alta calidad sin mayores problemas y bueno es muy interesante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.